Este jueves será el día clave. El Senado votará los dos proyectos que buscan un segundo retiro del 10%. La reforma constitucional de la Cámara de Diputados y la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. En la antesala de tan esperada votación las estrategias afinaron. El despide del gobierno ha sido intenso la tarea principal. Evitar que los respaldos oficialistas se cuadren con la reforma que impulsó la diputada Giles y se vuelquen al proyecto del Ejecutivo. Yo llamo a los senadores de Chile Vamos a que se puedan sumar como corresponde. El llamado provocó efectos y la propuesta del gobierno ha logrado en parte su objetivo. Durante la mañana de este miércoles el senador Udi Iván Moreira llegó a la moneda a una reunión de coordinación. Tras eso hizo el anuncio. Ya no apoyará la reforma constitucional que fue impulsada por la oposición. En vista de que hay dos proyectos iguales yo voy a votar a favor del proyecto del gobierno y me voy a abstener en la reforma. El proyecto del Ejecutivo avanzó este martes en el Senado y tras varias indicaciones quedó casi idéntico a la reforma constitucional que salió con amplio apoyo de la Cámara de Diputados y que también busca un segundo retiro del 10%. La gran diferencia en la propuesta del gobierno está implícito el pago de impuestos por el retiro de fondos. No hay un perdonazo de impuestos los más ricos en nuestro proyecto de ley ni tampoco se permite como si lo hace la reforma constitucional de la Cámara que las altas autoridades puedan retirar fondos. El proyecto que le arregló el Senado lo transformó en un proyecto razonable, en una copia del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Este miércoles no hubo votación en el Senado pero sí se comenzó a discutir la reforma constitucional que nació de la oposición, la misma que el gobierno llevó al TC tras acusar que incurre en ilegalidades. Las intervenciones cargadas de críticas desde la oposición al oficialismo encendieron el debate. Resulta que ahora no es grave que se retire el 10%, sino que hubo una disputa entre el Congreso y el Presidente. Hay que pasar a llevar nuestra institucionalidad para ayudar a la gente. Yo soy de aquellas que cree que no hay que hacerlo. El Ejecutivo decidió entrar al partido haciendo faltas y eligiendo a su árbitro más fiel, el Tribunal Constitucional. Tenemos un proyecto que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este segundo retiro. Un intenso debate marcado por declaraciones cruzadas entre ambos sectores. Hasta el momento cinco senadores oficialistas apoyarán el proyecto del gobierno y se abstendrán en la votación de la reforma constitucional impulsada por el Parlamento. La reforma constitucional que viene de la Cámara de Diputados no tiene ninguna posibilidad para que la gente reciba el 10% es el proyecto del gobierno. Ese proyecto no va al tribunal constitucional. Los senadores de gobierno que se habían comprometido a votar de una determinada manera mantenga la consistencia que corresponda y voten de esa manera en el momento en que se produzca la votación. Si se concretan las absenciones anunciadas por los senadores oficialistas, la reforma constitucional no alcanzaría los 26 votos necesarios para ser aprobada. Y tendría que pasar a comisión mixta dejando el proyecto del gobierno con más posibilidades de avanzar. Aún así el Ejecutivo señaló que mantendrá el requerimiento ante el TC. El requerimiento lo que busca es clarificar las reglas y que los mecanismos que se utilizan para avanzar en reformas como las que estamos viendo se determine si es el correcto o no. Nosotros creemos que no. Esto demuestra que el gobierno es absolutamente incoherente porque la verdad es que lo que él mandó a discusión legislativa es prácticamente igual que lo que se plantea por los parlamentarios. Después de varias semanas de desencuentros, el gobierno habría logrado alinear a la mayoría de sus parlamentarios tras su iniciativa lo que debiera ratificarse este jueves en la votación de ambos proyectos en el Senado. Independiente de cuál sea el resultado, tanto la oposición como el oficialismo aseguraron que el segundo retiro del 10% sí será una realidad.